En el año 2021, Villaclara fue escogida para ofrecer el servicio de caja extra como prueba piloto. En la actualidad, es una de las provincias que se destaca por esa prestación que permite a los ciudadanos retirar efectivo de los comercios y reponerlo a través de un pago en línea. La opción de caja extra permite el acceso a la extracción de efectivo sin necesidad de presentarse físicamente en un cajero o sucursal bancaria. En ese sentido, el Banco de Crédito y Comercio de Villaclara cuenta con más de 900 puntos de ventas que ofrecen este servicio a lo largo de toda la provincia. Villaclara cuenta hoy con un total de 916 comercios de caja extra distribuidos por toda la provincia, fundamentalmente de las empresas de comercio y astronomía, correos de Cuba, Coupé. Además, se nos han incorporado nuevos actores económicos, tenemos algunas mil pymes y trabajadores por cuenta propia que ya hoy cuentan con este servicio. Todo es muy positivo. Nosotros tenemos que llevar a cabo este servicio siempre y cuando tengamos dinero en efectivo en la caja. Las ventas que se realizan diario, yo tengo la posibilidad, una iniciativa mía que tengo un grupo de WhatsApp donde tengo a la mayoría de los consumidores y cada vez que tengo dinero en efectivo yo siempre lo comunico a todos los consumidores y enseguida vienen y hacen la operación. Tengo bastante aceptación mediante ese medio. Se puede extraer en un comercio de caja extra hasta 5 mil pesos de manera nacional. Para las entidades también tiene un beneficio pues se le bonifica a la entidad un peso por cada operación realizada y 0,2% del monto total de las operaciones. Dentro del plan para este 2023, Mandec Villaclara se propone extender este servicio a todas las entidades del comercio minorista en las comunidades. Desde Villaclara, Eliana y Ramos Díaz, Canal Cubano de Noticias.